Hola, hola. Hoy les voy a enseñar cómo es un día de trabajo en el rancho. Mi papá sembró maíz y lo que va a hacer es resembrar el maíz que no nació. Oh, que se comieron los animales silvestres, así que acompáñenme. Sí, está un poco lejos, entonces optamos por venir en auto. Ay, pero lo que más me encanta de acompañarlo a su trabajo es estos hermosos paisajes tan pintorescos. En este día nos tocó un poco nublado, pero aún así está muy bonito y muy relajante. Qué rico es el olor a tierra mojada, el olor de los pinos, todo es muy bonito. Miren, aquí está el maíz especial que usa mi papá para sembrar en este campo. Miren qué bonitos paisajes. Todo tan verde y callado, solo con el ruido de la naturaleza. Y un gallo que se escucha a lo lejos en aquel pueblito. Sigan al pendiente del canal porque seguro les voy a grabar un video en cada rincón del rancho. Este es el campo en donde mi papá por años ha sembrado maíz. Nosotros nunca compramos maíz, siempre lo cosecha mi papá aquí. Entonces, resembrar es buscar las que no nacieron. Sí, es resembrar las que no nacieron y destaparlas. Porque las barañas luego las tapan. Cuando viene F. Miguel yo estaba este... saliendo. Como que nos gustaba tonando. Por eso se ponen blancas. Si, vamos a mirar. ¿Qué? No, 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 no Ahí donde ven el hoyo, dice mi papá, que es porque viene un ratón y se come el maíz, entonces ya no nace la milpa. Entonces es lo que él viene a hacer, a resembrar los maíces que no nacieron, pues se los viene a sembrar otra vez y los que se comen los animalillos del campo. Ya después de que la milpa crece, pues ya serán los quentoniles y ya hasta el final, pues también las calabazas. La tierra es muy fértil aquí. Ahorita vamos a buscar limas, dice mi papá que por acá hay unos árboles que tienen limas, entonces vamos a cortar unas pocas. Miren, ahí hay un árbol y ahí está otro, sí tiene muchitas. Miren, ahí hay un árbol y ahí está otro. Miren, ahí hay un árbol y ahí está otro. Pues miren, ya cortamos todas las cestas y son muchas. y pues en el árbol aún tiene pero está un poco verdecita Miren allá es en donde fuimos que acompañé a mi papá a vacunar las vacas está súper lejos Miren les voy a enseñar cómo la gente aquí en el rancho hace su propio abono orgánico lo peculiar aquí es que ellos compran las lombrices de tierra para que ellas al alimentarse de la materia orgánica la degradan y ayudan a la descomposición y lo que produce esto que los nutrientes sean más asimilables para las plantas también mi papá les echa agua para que pues el abono se mantenga húmedo y así las lombrices se mantengan con humedad y puedan producir mayores nutrientes Miren como es que las plantas de maíz también se enferman Pues miren ya llegamos del campo y ahora lo que vamos a hacer es comer unos acaletes tiernitos en salsa agua de limón y unos ricos chicharrones para acompañar Espero les haya gustado el video, suscríbanse, adiós